Chicos, pues hoy es mi siguiente cita con el sugar list. Sugar, sugar, que todavía no es mi sugar porque todavía no me mantiene, pero la última vez tuvimos una peleita con su esposa, ex-esposa, que ya no sé qué es. Pues hoy lo voy a decir toda la verdad, que lo estoy grabando. Chicos, pues hoy es mi siguiente cita con el sugar list. Sugar, sugar, que todavía no es mi sugar porque todavía no me mantiene, pero la última vez tuvimos una peleita con su esposa, ex-esposa, que ya no sé qué es. Honestamente, quedé como con un muy mal sabor de bocada la última vez, así que pues hoy lo voy a decir toda la verdad, que lo estoy grabando, que pues que no quiero iniciar una relación con él, así que vamos a ver cómo lo toma. ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué guapo! ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Un poquito sacado de onda con lo que pasó la última vez, pero espero que todo esté bien. Me sorprendió un poquito tu llamada. Sí, ¿verdad? Pues es que quería como platicar contigo de lo que pasó la última vez, o sea, siento como que de ahí se fue picada todo, ¿no? Como que se empezó a enfriar, este... Porque sí la pasé muy mal. Y más por lo que siempre te digo, ¿no? A lo mejor te voy a marear con tanta vuelta de que sé que no tengo necesidad de estar en el ojo del huracán, por así decirlo. Y pues no sé, no sé si hay manera fácil de decir esto que voy a decir. No quiero que lo vayas a tomar a mal. Tampoco siento que perdimos el tiempo ni nada, simplemente... Para mí fue como toda una experiencia. Yo salí contigo, el conocerte, el todo lo que pudo ser, todo lo que tú representas. Yo pensé que de buena forma. Sí, 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 claro. Este... Y está muy chido y por el momento es como de que sí me gustó la idea y que sí lo puedo hacer y pues va algo nuevo también. Pero... Allá voy. ¿Un pero? ¿Un pero? Sí, va un pero, un pero con mayúsculas. No estoy segura de que pueda hacerlo por más tiempo. O sea, ya te conocí, ya supe más o menos lo que es y no me gusta. Después de lo que pasó con tu esposa y tu esposa, para mí fue como una super bandera roja. Y siento que no es lo mío salir con personas que se estén divorciando. Y no dudo que tus emociones sean buenas, ni que tú seas una buena persona o lo que tú quieras, pero pues tienes una situación muy complicada. Mira, te entiendo porque sí es una situación muy incómoda, sí es una situación difícil, no era... No iba a ser algo fácil. No es. Eso creo que lo sabemos como desde el comienzo. O sea, no iba a ser ni fácil para ti ni fácil para mí, pero queríamos que funcionara, ¿no? Desde un principio hubo todo súper claro. No, es que siempre estuvo, o sea, siempre te estuvo marqui, marqui. Y está bien, yo estoy de acuerdo que tienes una vida y guachu, guachu, pero... Y que estuvo siempre clara. Sí. Estuvo oculta. Pero es algo muy pesado. O sea, yo no tengo por qué estar preguntándote por tu ex esposa o si ya te habló. Entonces, no sé, siento que es algo que no puedo manejar, que... Y te entiendo porque sí es algo difícil. Y la que se está llevando, honestamente, toda la carga social y todo el señalamiento y todo el estrés, o sea, soy yo. Y no es justo. Entonces... Sé que no es justo, lo entiendo. Sé que desde el primer día te estaba poniendo en una situación muy cómoda. O sea, yo pensé como que... Realmente creí como que te estabas separando, pero pues si no fue una cosa o otra cosa. Pero pues, ¿por qué me esfuerzo por tener una relación así tan inestable cuando puedo estar con una persona que realmente me quiera o que yo quiera? Y eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿por qué voy a estar aquí a medias batallando con algo que no sé cuánto vaya a durar? ¿Cuándo puedo estar iniciando o simplemente pues yo sola, sin estrés? O con una persona que me quiera como pues sano. ¿Me explico? Porque tú no puedes ofrecerme nada ni a futuro ni nada. O sea, ¿quién me dice que no te gusta tu chimaca en dos, tres meses y te vas a hacer eso? ¡Chame acá! Era algo como que desde el principio yo te marqué. Y yo te lo entiendo. Muchas mujeres se acercaron por mí o a mí por lo que yo podía ofrezarlas. Muchas. ¿Ok? Y justamente la diferencia que hiciste tú fue que sin saber quién era, sin saber lo que tenía, te acercaste, me ayudaste y me inyectaste como esa energía que justamente platicamos, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, nunca se trató como del físico. ¿No estás triste? Permiso. Gracias. Provechito. Salud. Oye, hay otra cosita que te quiero decir. Dime. Creo que nunca te dije como bien clarito lo que yo me dedicaba o lo que hacía como papel de mi trabajo. Y cada vez que salimos o que nos vimos o algo, yo lo grabé. Todo está, pues, en video y está en una plataforma de YouTube y Facebook. Ya sabía. Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial. Y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.